La aprobación de la reforma fiscal de Donald Trump por parte del Senado estadounidense este fin de semana ha motivado a las bolsas europeas y también a la española. El VEX 35 ha recuperado los 10.200 puntos tras subir más de 1,2% en esta sesión. Inditex ha sido el valor más alcista, pues ha subido un 3,4%, animado porque Goldman Sachs ha recortado su consejo sobre una de sus competidoras, H&M. Acerinox y ArcelorMittal han sido los otros dos valores más alcistas y suben cerca de un 2,8%. La banca ha sido el otro gran impulso del IBEX este lunes, ya que la gestora del Santander ha ratificado su apuesta por los bancos españoles. Solo 5 valores se han cerrado hoy en rojo, pero Siemens Games ha protagonizado las pérdidas una vez más tras caer un 2,7%. Indra y Red Eléctrica le acompañan como los valores más bajistas y caen un 1,8% y un 0,6%. En Europa, el optimismo que llega desde Estados Unidos se ha contagiado y todos los grandes índices han cerrado en verde, pero el DAX 30 ha liderado las ganancias y ha subido más de un 1,5%. Pueden seguir informados en bolsamania.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!